marandú noticia pechimo a seta marandú noticia en el año de guaraní que puso pica todo eso se vio tupe por eso ya pues acá está pichacuerra vaya a ver el coño en esta paraguay pero muy te estaba paraguay y congreso p p baja el presidente del congreso san beto o velar y con o no hay cana na facebook instagram whatsapp oñemos arambí e iese tapichacuerra a muy paja peña acompaña a cata coaco presidente de hendibé y supo que iburo y te ingo coaco tipo oye jode paje y ese tapichacuerra omo ingeca y peita ura a muerte congreso p a muy paja pico la ye pillaja una bolsa maracallón guaysa y posible tapichacuerra ave ipe a sande todo velar se será un mundo va a colo y que todo amuesa mongueca subeña punto un mi colegio top número uno p y este voy a mingueva pues escuela campaña p o mi profesor y fuera o no puede no pilla invadir y sande toto y posiblemente mismo dejar acueras a e imo pico cuaco tipo uta oñembo valese ita uweo fabrica cué avión 4x4 y cuadrero salju panambi estero uta oñembo valese o utaja oranja ata super mape inteligente veja mape inteligente vesera uita ura y cuadrero pibu salju weirembo a beiju uta oñembo valese e iu mi profesor cuera xamigo mi con o no hay cana na coa familia cuera casi 300 millones de guaraníes ombos api a costado ya neta para huaipe e iba de juego isha amigo mi coaco presidente para huaipe hoy paja orata burja buracane fin del mundo anambo ije i tapis acuera pese gica tu peben depende voto peburo y choquera a beiju en ya para huaipe marandu noticia son waje un ame bocoyetente yambo asayirta maepa ya huere coburo y choquera a moite senado nyaneta para huaipe guava marandu noticia son waje un ame bocoyetente yambo asayirta taba paraguaype hoy coba ye jode i kono no hay cana na va me ¡Gracias!